... Para este año, el 2016, también tendremos lo que ya viene siendo habitual... ...los campeonatos de España, sus distintas modalidades y clasificaciones... ...entre los meses de julio y agosto... ...con precisamente más afluencia aún de participantes... ...y bueno, para nosotros, como es natural, es una satisfacción... ...que durante esos meses, precisamente de baja ocupación hotelera en la ciudad... ...ya no solamente porque con la familia ajedrecista de España... ...tenemos unos vínculos desde hace muchos años... ...no porque ya de hecho nos consideran un poco su ciudad madre en el tema ajedrez... ...y tenemos que agradecer especialmente la confianza, la consideración... ...la colaboración y buena disposición que siempre tiene la Federación... ...acompaña el presidente Javier Ochoa, presidente de la Federación Española... ...y la Iberoamericana de Ajedrez... ...y bueno, que sea él quien nos explique algún detalle más de este... ...de estos campeonatos, de esta edición 2016... ...y que pretendemos seguir haciendo en muchas más ediciones... ...por muchos motivos que son buenos para esta ciudad. Según las novedades, este año esperamos mayor participación... ...porque traemos el campeonato de equipos de segunda división... ...que tiene muchísima participación... ...el año pasado no se hizo aquí, se hizo en Galicia... ...esperamos por lo menos 40 equipos... ...lo cual significa unas 300 personas, más o menos... ...y entre las otras novedades que presentaremos este año... ...será sacar a la calle también una de las competiciones... ...que ya lo hicimos en Sabiote hace dos años yo creo... ...pero este año lo vamos a hacer aquí en Linares... ...y probablemente, no estamos pensando la ubicación posible... ...que sea en el paseo de Linarejos... ...y la idea es sacar un poco también el ajedrez a la calle... ...para que la gente lo vea, es la modalidad de ajedrez rápido. ...y no tengo mucho más que decir, la verdad es simplemente... ...se va a volver a decir la satisfacción que tiene la familia ajedrezística... ...por estar en Linares otra vez. Bueno, desde el momento que repetimos es porque hacemos muy buena... ...pero insisto, no es solo la federación... ...que nosotros claro, somos los responsables... ...sino de alguna manera somos el sentir también... ...reflejamos el sentir de los participantes... ...y realmente yo entiendo que va a haber también un aumento de participación... ...y los campeonatos son abiertos, todos los campeonatos son abiertos... ...es decir que aparte de los que vienen invitados... ...o por derechos deportivos, campeones autonómicos, etcétera... ...pues también puede participar cualquier jugador federado o club federado... ...y entendemos que va a haber un aumento de la participación... ...también simplemente porque se han consolidado los campeonatos... ...y porque el hecho de que jueguen los mejores jugadores de España... ...pues atrae a los aficionados también. Realmente lo que se ha conseguido en estos años es una gran estabilidad... ...de los campeonatos en fechas y especialmente en participación... ...porque hacía muchos años la verdad que no jugaban... ...y siempre jugaba algunas figuras, siempre jugaba Vallejo... ...pero el problema es que ahora juegan todos... ...y realmente los campeonatos de España son tremendamente interesantes... ...desde que se ha consolidado esta opción de Linares. Bueno, esto es difícil, no sé... ...¿cuánta gente va a pasar por Linares? Pues mil personas, no sé, o más quizás, no tengo los datos... ...solamente en este campeonato ya vendrán más de 300... ...en este campeonato que estamos hablando, ¿no?... ...sí, sobre las mil personas yo creo que aproximadamente.